Para nosotros realmente es una acción afirmativa que cada día más mujeres se acerquen al Instituto de la Mujer a denunciar. Esto nos quiere decir que reconocen sus derechos. Atendimos poco más de 3.500 mujeres en atención psicológica, jurídica, trabajo social que se canalizaron a las diferentes instancias y atendimos poco más de 13.000 mujeres en el tema de prevención en más de 20 municipios a través de los centros de atención itinerante y centros de desarrollo. Se estableció también acción afirmativa con seguridad pública, se capacitó a los policías con perspectiva de género y derechos humanos para que pudieran atender este tema de problemática de las mujeres. Estuvimos trabajando con jueces y ministros en el Supremo Tribunal de Justicia con el tema de juzgar con perspectiva de género, realmente darle este enfoque en base a las necesidades de las mujeres. Y este año arrancamos con todo, acabamos de llegar de México, se nos aprobó un presupuesto de casi 20 millones de pesos para lo que es la igualdad entre mujeres y hombres y el tema de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Estableceremos dos centros de desarrollo más, uno en San Juan del Río y otro en Peñón Blanco. Tenemos otro en Xuxi, el Pánico de Coronado y lo que es el Mezquital. Vamos con todo en el Mezquital, queremos poner la Casa Amiga para las mujeres indígenas, para realmente este grupo tan vulnerable y un poco olvidado, darle la certeza de sus derechos en el tema del empoderamiento. Este año vamos a trabajar muy fuerte en el tema del empoderamiento económico, siendo como la clave para poder erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres.